Eso a la resolución que confirma que la transnacional Bayer Monsanto retiró en junio pasado el amparo contra el decreto presidencial que le obligaba a dejar de usar gradualmente el glifosato en México. Al respecto, preguntarle qué opina, qué significa para México y la soberanía alimentaria este desistimiento, ya que Monsanto insistió por más de dos años en este juicio. Bueno, hubo un primer decreto que planteaba una fecha límite para el uso del glifosato. Después, desde el propio gobierno de México se amplió esta fecha y se está haciendo una investigación muy importante en Conacyt para encontrar sustitutos. Yo creo que estamos de acuerdo en que el glifosato y otros productos que inclusive se usan en México y que ya no se usan porque no es el único en otros lugares del mundo, es muy importante que pasemos cada vez más. Durante una época con toda la Revolución Verde, todos los pesticidas, fertilizantes, etc., pues se usaron excesivamente. En muchos países del mundo muchos de estos pesticidas ya no se usan, en México algunos de ellos todavía se están usando y particularmente el glifosato, pues se sabe que puede tener efectos en la salud. El tema es que se tiene que encontrar un sustituto. Entonces ese es nuestro objetivo en los siguientes seis años, seguir trabajando para fortalecer la agroecología y buscar cada vez más productos, que no necesariamente todos son de origen natural, pueden ser también de otro tipo, que tengan cada vez menos impactos a la salud y que no tengan tantos impactos ambientales, porque hoy se sabe que usar demasiado fertilizante y pesticida también tiene impacto sobre el suelo agrícola. Entonces la idea es fortalecer las instituciones de investigación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y seguir trabajando en este tema. Y pues qué bueno que retiraron el amparo, pero hay que seguir trabajando en el tema y también en el tema de los organismos genéticamente modificados. Y pues también...